Hoy en TV Notas TV, la exatleta olímpica Ana Gabriela Guevara ahora es senadora por parte del Estado de Sonora y no solo cambió de profesión, sino también le ha dado un giro a su look, pues la vimos vestida de rosa, coqueta y hasta parecía una muñeca. Aileen Mujica celebró su cumpleaños número 41 en una cena que organizó su novio Ángel Zahid, con quien lleva nueve meses de relación en un restaurante de Polanco. Llegaron amigos cercanos como Niurka y Araceli Arámbula. Nos enteramos que tras ser destituido como director técnico del TRI por su carácter explosivo, Miguel Herrera decidió tomar terapia psicológica antes de que las consecuencias sean peores. Tras el escándalo por su hospitalización por una sobredosis de cocaína, Rafael Amaya negó haber estado en coma y dijo que una crisis nerviosa y estrés fueron las causas de su problema, del que ya se rehabilitó espiritualmente. A sus 52 años, Raúl Osorio cumplió su promesa de reaparecer en Venga la Alegría con el mejor cuerpo del espectáculo, como le gusta describirse, y aseguró que lo logró con base en disciplina y dietas milagrosas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV. ¡Hasta la próxima!